Lo que pasó fue que mi hija tuvo una caída de un árbol, entonces cayó sentada y al caer sentada se le quebró la cadera y parte de la cabeza del fémur. Entonces la operaron en el hospital de niños y la trasladaron para la casa durante dos meses y medio acostada sin poder movilizarse. Esta fue la situación que vivió una pequeña de 9 años de edad vecina de Cristoray de Platanares en Pérez Celedón, quien se cayó de un árbol de guava y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Niños el martes de la semana anterior y tuvo que ser operada tras presentar una fractura en su cadera. Debido a esta situación, la menor deberá estar en cama alrededor de dos meses y medio. Ella es de una familia de escasos recursos, por lo que la madre pide ayuda para tener un colchón adecuado y pañales principalmente, debido a que ella se dedica a la venta de ropa por catálogos y sus ingresos son muy pocos. Bueno, yo me dedico a vender ropa íntima y catálogos, pero tengo que estar dos meses y medio con ella, prácticamente 24 horas al día, estar pendiente de ella para lo que ocupe, entonces no podría seguir en lo que estaba. ¿Hace un llamado, alguna petición de colaboración? Sí, sí, al que quiere colaborar con la situación. ¿De qué forma podría? Bueno, se ocupa un bidet y un colchón de agua. ¿Se acosta para su hija lo que necesita? Sí, sería eso. Es frustrante verla así y sin poder hacer nada más. Y ya con el colchón ya ella podría estar mejor. La niña es feliz y le encanta jugar en el campo, por lo que esa situación tiene muy preocupada a la mamá, que busca cómo motivarla, máximo que dentro de un mes iba a hacer la primera comunión y estaba muy entusiasmada por eso. Sí, es que ella pasa jugando mucho todo el día y ya ahora verla así que no puede ni sentarse ni para comer, hay que darle todo. Bañarla en la cama, haciarla, darle comer, mudarla, hacerle todo. ¿Por lo menos sí habla un poquito ella? Sí, 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 ella sí habla, eso sí lo hace, lo demás sí no. Otro problema que tienen es el acceso, pues por el mal estado de la calle la ambulancia no llega hasta la casa, por ello acudieron a la municipalidad a pedir ayuda. Porque donde yo vivo el camino está muy feo y ella tiene que salir al hospital de niños a que le quiten el yeso y la ambulancia no podría llegar ahí. Llegaron hasta la munia a solicitar ayuda, ¿verdad? Sí, fuimos a la municipalidad a hablar con don Jeffrey Montoya a ver si nos colabora con el camino. ¿Y qué les dijeron? Que iban a mandar a alguien a ver, a ver si lo arreglan de verdad, porque ya tenemos, bueno, si no fuera por este motivo no lo arreglan, porque tenemos años esperando que lo arreglen y la asociación de Cristo Rey no se mueve en realidad. Si alguna persona desea colaborar con esa familia puede escribir o llamar al número telefónico 6490 0021.